Estas son las segundas jornadas hospitalarias de perinatología del NOA y coinciden y forman parte de las primeras jornadas de interculturalidad y maternidad segura y central en familia. Perinatología contempla el periodo alrededor del parto de la madre y el niño, pero esta jornada en particular tiene que ver con la problemática extra científica o extra programática de las personas en situación de embarazo y parto. Dentro de los programas del Ministerio de Salud Pública tenemos programas articulados con Educación, con Ministerio del Interior, que son multisectoriales y por ejemplo uno de esos programas es el abordaje de los niños en edad escolar, se llama ProSane. Otro programa es el tema que nos compete a adolescencia, cuidar a nuestros adolescentes, nuestro futuro, darle una adecuada salud sexual y reproductiva, consejerías, preparación para su futuro, capacitarlos. Cuando ocurre el tema lamentable de embarazo en adolescente debemos hacer la contención. Y esto ocurre también en los valles, en las poblaciones indígenas. Y sabemos que debemos respetar, como dijo todo lo intercultural, y acceder con salud a estos pueblos. Y muchas veces nuestros agentes sociosanitarios, que son originarios de esa zona, también reciben mandatos de los caciques. Y entonces vamos a hacer mesas de gestión, mesa de enlace, para llevarle salud y hacerle ver que respetamos toda su cultura, todo lo valioso que tienen, pero a la vez le ofrecemos salud y que nos permitan acceder y trabajar de manera conjunta para mejorar la calidad de vida de nuestros pueblos.